Hola, ¿qué tal? En una reciente visita de Puertas Abiertas a Burkina Faso conocimos al pastor Michael, el presidente del Consejo General de las Asambleas de Dios en el país. Él nos contó acerca de la situación de la Iglesia, también de la situación del aumento de la violencia yihadista que ha afectado terriblemente a los cristianos y también sobre la situación de cómo el COVID les ha perjudicado. ¿Quieres saber un poquito más acerca de esto? Quédate conmigo y te lo cuento. Antes de seguir con este vídeo, déjame recordarte que hay algo muy importante que puedes hacer si quieres servir a la Iglesia perseguida. Suma un compañero de oración. Ves donde tus amigos y tus familiares e invítales a recibir nuestras comunicaciones. Una vez que lo consigas, ambos recibiréis la pulsera, uno con ellos, que representa nuestro vínculo con la Iglesia perseguida. Recuerda darle me gusta a este vídeo, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir con otras personas. El pastor Michael nos contó que en los 100 años que Asambleas de Dios lleva en el país, la Iglesia ha crecido y ha prosperado. Sin embargo, esto también los ha colocado en el punto de mira de muchos grupos yihadistas que llegan a las aldeas y las atacan, decapitando, asesinando de las formas más terribles a los cristianos y convirtiéndolos en desplazados que tienen que huir en busca de un lugar mejor. Muchos de ellos acaban en campos de refugiados. Personas que están acostumbradas a vivir en sus comunidades, ahora de repente tienen que vivir rodeados de personas a las que no conocen. La segunda dificultad que se han encontrado en Burkina Faso ha sido el COVID-19. Como en otros lugares del mundo, las iglesias han tenido que cerrar. Los pastores han tenido que buscar nuevas maneras de poder congregarse, de poder llegar a las personas. Pero al mismo tiempo también se han enfrentado a la falta de ingresos. Esto ha afectado, entre otras cosas, a las familias y a las viudas que las iglesias estaban manteniendo. Precisamente por esta situación, la ayuda de Puertas Abiertas ha sido más necesaria que nunca. Gracias a tu apoyo y a tu generosidad, hemos podido bendecir a más de mil familias en Burkina Faso, las cuales tendrán alimento para los próximos tres meses. El pastor Michael nos cuenta animado cómo han podido aprender de toda esta persecución y cómo ha observado el crecimiento de la iglesia también en medio de todo esto, porque los cristianos, allá donde son desplazados, siguen hablando sin miedo del amor y de la gracia del Señor. El pastor Michael agradece tu ayuda y te hace una petición. Por favor, no os olvidéis de nosotros. Si seguís orando por la iglesia en Burkina Faso, nos convertiremos en una potencia, en una luz que alumbrará el continente africano.